Bueno, esto es para toda la gente que quiere ver un mundo nuevo, bueno, soy soñador, anarquista, ¿no? ¡Ey, tepe! ¡Batalla! ¡Um! es posible, un mundo nuevo libre, diferencial de incriminación, no podemos acceder que el pueblo que nos pide, el pueblo que nos pide, el pueblo que nos pide, un mundo nuevo y el pueblo que nos pide, yo quiero que nos pide, y me pide, a la la luna. ¡Mundo nuevo!